El exfiscal Washington Navarro Dávila dio explicaciones sobre el caso Paula Tacacho, mientras la causa estuvo en sus manos. El fiscal que tomó conocimiento de ese hecho, en merce con la víctima en su momento, se le brindó toda la atención y la contención. Dado el más antecedente de la persona, yo pedí la detención, que estuvo detenido, se le tomó declaración de imputado, pero se le ordenó practicar un tratamiento psiquiátrico y también hacer psicodiagnóstico a través de los gabinetes del Poder Judicial y a través de ese psicodiagnóstico que aconsejaran si era necesaria la internación o no de parada pareja. Y las pruebas están en el expediente. Lamentablemente, muy poco se habla de lo que se hizo y se critica mucho lo que no se hizo. Yo creo que si cada uno hubiese cumplido con su tarea, hoy no estaríamos lamentando a esta víctima. ¿Dónde estuvo el error entonces? Lo tendrán que determinar quiénes hoy tienen a su cargo hacer la investigación. ¿Por qué las causas no se unificaron? ¿Por qué no se hizo una investigación más amplia? ¿Usted la hizo? Yo ordené la acumulación, ustedes tengan cuenta que ha sido poco tiempo, yo ordené la acumulación y ordené también las medidas de tratamiento psiquiátrico.